Enrique de la Morena viene de la isla del veneno salutífero, la isla de Coste, que es de donde nace la medicina, tiene capital y todo. Es una isla que tiene una longitud de punta a punta de 47 kilómetros. Oye, pues es medio Mallorca, no está mal. Lo que pasa es que, claro, son carreteras no muy buenas. Bueno, Grecia, 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 no estamos hablando de Minnesota. Pero una cantidad de turismo horroroso. ¿Ah, sí? Uf, lleno de todos los hoteles, luego no es caro, la gente es muy simpática. Y a los enzimáticos os alabaron, os halagaron, os condecoraron. Sí, 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 condecoraron, no. Bueno, porque en estos países pobres, pero en esos países pobres enseguida que te dejaste condecoran. No, no, pero además, no, sí, pero fíjate, lo que más me impactó es que Hipócrates hace 300 años antes de Cristo dijo, primero, las enfermedades no las producen los dioses, bien, y por tanto no la curan los dioses. Segundo, es importante una dieta para que la vida perdure. Sí. O sea, fíjate que dos cosas. Y tercera, la higiene personal. Un señor de hace 2.000... O sea, 300 años. Oye, bien, ¿no? Pero es que muy bien. Y luego, claro, proteger a las embarazadas, no darles pócimas para que aborten. Bueno, una serie de cosas que, claro, te quedas y dices, bueno, ¿cómo este señor 300 años? Claro, yo entiendo por qué los médicos lo veneran, es el que funda la cosa. Claro. Y por qué los curas lo odian. Dice, o sea, acaba con los sacerdotes y funda a los médicos. Y además, enemigos tradicionales, siempre. La medicina y la iglesia siempre han estado... Y además lo que sí tienen muy bien cuidado es el árbol donde le explicaba, que es un plátano, que claro, tiene un diámetro, pues como esta habitación, ¿no? Y ahí está, y bueno, es una preciosidad. Y además conseguí, ¿sabes qué? Me fui a una farmacia. A una apoteca. A una apoteca. Y dije, no, yo no quiero aspirina. Quiero... Auténtica polvo de sauce. Polvo de extravido de sauce. Y lo tenía. Y lo tenía. Y lo he traído. El lunes que viene traigo y lo probamos juntos. Sí, oye, sí. Sabe amargo. Podemos tomar una yema de sauce. Un poquito. Sí, sí. Pero con azúcar o algo así, ¿no? Hay que probarlo al natural. Pero es muy amargo, ¿no? Pero bastante amarga es la vida. Y además el montoro... Pero no se endulza ya el saber que esto... No, pero sí, yo a mí me gusta. Y sigue en activo. Como una de las drogas más importantes. Mira, vamos a llegar a un acuerdo. Tú haces la prueba con el auténtico. Y a mí me das ya el civilizado. Ah, muy bien. O sea, en forma de pastelito. Si no, hablamos con Clara Villalón y nos hace una mousse de sauce con chocolate. Tres chocolates. Tres chocolates con sauce blanco auténtico y fetén y aspirinoso. Bien. La varicela, perdón. La varicela, perdón. La varicela, pues es una de las enfermedades que estoy seguro que en aquella época existía también, claro, porque está producida por un virus, los virus están ya... Además los virus tienen, bueno, son anteriores a la humanidad. Exacto, exacto. Son mucho antes que la humanidad, luego ya en la época existía. Y es una enfermedad producida por un virus del herpes, zóster célebre, que se inhala por las vías respiratorias. Tiene el grave inconveniente de que es un virus que se difunde mucho por los ganglios linfáticos. De los ganglios linfáticos va al hígado, del hígado va al bazo. Y así como en los niños es una patología leve, en los adolescentes y en los adultos puede ser muy grave. Entonces, además, estos van a la epidermis y es cuando produce esa especie de granitos en el cuello, detrás de la oreja. Sí, que parece una alergia, ¿no? Sí, una cosa chiquitita. Que pican mucho. Que pican mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que te rascas y como esa vesículita, el líquido que tienes donde está el virus, pues tú te lo vas llevando... Tú mismo lo vas extendiendo. Extendiendo a todas las partes del cuerpo. Y ni te cuento un niño que empieza a rascarse y se acaba metiendo en el ojo, en la boca. Por eso los niños con varicela aparecen. En un principio se miran siempre y dicen, hay que mirar detrás de la oreja a ver si ven la pollita, hay que ver tal. Pero claro, luego ellos, los niños se van rascando y entonces la cabeza, el cuero cabelludo, no tiene un tratamiento específico. Bueno, también debemos decir que este es un virus que una vez que has pasado la enfermedad, la varicela, ya te crea inmunidad. O sea, si nosotros tres vamos a suponer que hemos pasado la varicela, pues ahora mismo estamos inmunes. Pero hay gente que no la ha padecido y puede ser gente mayor y puede tener serios problemas, como decíamos, de patología hepática, patología del bazo. No sabemos por qué los médicos se retiran la vacuna. Bueno, eso te iba a decir, porque la noticia es que salvo en Navarra, hay que decir que en Navarra, no sé muy bien por qué razón, pero como Navarra siempre va a su huela, pues y además tiene una buena medicina de siempre, pues tampoco la gente se ha puesto a discutir por qué Navarra sí y el resto no. Todos hemos mojado uno de nuestro padre, nuestra madre, si lo hago tú no lo haces, yo sí, yo no. Bueno, el caos de las 17 taifas, que esto en materia de sanidad es carísimo y gravísimo. Y gravísimo. Porque además de que te sirve que te vacunen en Navarra, si en Logroño, en Burgos y en Huesca no te vacunan, o sea, es que te entran y te salen. O sea, que resulta que tú estás vacunado, tú no tienes la enfermedad, pero vas por ahí y te vas a encontrar gente que la tiene y dices, pero bueno, ¿qué te pasa contigo? Como dicen los chuletas, tío, ¿no? Sí. Pues eso. Entonces, la vacuna es lo esencial. Y además la vacuna viene de vacas, vacuna con la cerebro viruela. Bueno, hay que decir que de todas maneras sigue la manía esa de que no hay que vacunarse, que es una de esas estupideces contemporáneas que internet y tal ha crecido y que es un disparate monumental porque está haciendo que vuelvan, que retoñen enfermedades que están prácticamente desaparecidas. Exacto, exacto. Y esta es una de ellas. Es una de ellas. Que vacunarse siempre... Se vacunaba a los niños, que probablemente, es lo que te digo, yo no sé en mi generación si se vacunaba, que se vacunaba en la viruela porque todos tenemos la marca en el brazo y las chicas muchas en el trasero, en la pierna. No, no, era en el muslo, en el muslo. Y había algunas, yo recuerdo, algunas mujeres en mi pueblo. Yo te la puedo enseñar, tengo ahí la señal. Pero aquí aquello era como las minas de Río Tinto, o sea que hay zonas, distintos estratos que van penetrando y tal, o una cosa... Y tienes arrugadita esa zona de la piel. No, no, pero era... Queda la señal marcada para toda la vida. Yo creí que eso era lo que marcaba de niño, que yo le daba mucho a la cabeza, pero no preguntaba, porque quería aprender por mí mismo. Yo llegué a la conclusión de que eso eran las personas mayores. Que todas las personas, cuando se hacían mayores, tenían esa especie de agujero ahí que eso demostraba que eran mayores. Por lo tanto, respeto y tal. Yo en mi cabeza me equivocaba, pero con mucho interés. Pero de esa eres persona mayor, ¿no? Porque la tienes. Creo que tengo un poquito en la pierna, muy poquita cosa. Ah, a ti fue en la pierna, no. A mí fue en el corazón. Sí, no, no. A mí en el muslo, sin mayor interés. No, no, no. Nada, nada. Aparte a mí no. Pero ya sabes, y además, la virula ha sido una enfermedad que gracias a la vacuna... Casi había desaparecido. Casi había desaparecido, pero que ahora se están dando en muchos casos y que incluso decían que hay guardado una serie de cepas con las que hacen y que lo que tienen miedo, viene muchas veces en la prensa, es que esto lo cojan los terroristas. infecten al mundo. Porque claro, los que estamos vacunados de la virula, pues ya vamos cogiendo unas edades en las que no tienes opción de guerra, ¿no? Pero fíjate en la juventud ahora que no están vacunadas, pues claro, puede producir que la... Yo haría lo contrario. Yo lo haría en forma de vacuna, lo diseminaría por el mundo aprovechando los premios de la MTV y ya está, ¿no? En fin, muy complicado. Y luego lo que pasa es, primero, es una enfermedad que se diagnostica muy fácil. O sea, no hay problema en cuanto ves a un niño. El problema vuelve a existir eso en los adolescentes. Lo único medicamento que hay es poner inmunoglobulinas y estudiar la IgM, que es la inmunoglobulina muy específica de este tipo de patologías, ¿no? Pero insistimos, la vacuna. Yo veo que la vacuna se ha establecido en 12 años. Para los niños que no hayan trigo varicela, ¿no? Es un poco tarde, 12 años. Claro. Sí, claro. Sí. No, yo es que no... Yo, la verdad es que no... Yo es que no entiendo. Si estamos ante una especie de disimulo, digamos, técnico por falta de medios. Es decir, que como estamos recortando presupuestos y no vamos a recortar nuestros cargos, ¿verdad? Porque los cargos son sagrados. Pues vamos a recortar la vacuna. Y vamos a subirla. Igual que como cada vez hay más analfabetos dando clase, pues los niños ya no aprenden a leer a los tres años, sino a los seis. Y de ahí en adelante. Y pronto les enseñarán a leer a los profesores. Es que no está claro. Y además nadie ha explicado. Yo no he visto a la ministra Mato explicar por qué las vacunas hay que retrasarlas. Tenía que vernoslo explicado. Porque sobre todo eso, que haya una autonomía como Navarra que sí están vacunando y que en las otras no. O sea, es que no tiene razón de ser ni una explicación científica. Bueno, es que se ha encontrado como pasó hace años con el sarampión, que se detectó una encefalitis y dijeron, hay que pararlo, porque no hay que ser que haya... Pero luego se demostró que no era... Y se ha vuelto a vacunar del sarampión. Esto, pues, debían ponerlo en conocimiento de la profesión sanitaria, ¿no? Pero bueno... En fin. Bueno, y después, ¿qué vamos? Bueno, tú quieres ir a Gran Canaria. Yo sí. Yo tengo muchísimas ganas. Pues es que Gran Canaria... Claro, pienso en esas playas de ensueño. Y además ahora este tiempo tan agradable. Buen tiempo en Canarias. Pues sí. O sea, que hace calor, pero poco. Claro, que no estés sumando en la playa. O con el mar, que eso es... La brisita del mar... Claro, claro. Las playas de ensueño, los paisajes, además de Canarias que tienen muchísimos contrastes, que es un paisaje muy peculiar. Y también poder practicar durante todo el año deportes náuticos, que es otro de los atractivos. Y es Gran Canaria, sin duda, la escapada ideal a 24 grados todo el día. Una temperatura muy agradable, como tú decías, con Viajes el Corte Inglés y reserva antes del 30 de junio. Pueden disfrutar de grandes ventajas para su verano fantástico. Si quieren más información y reservas sobre Gran Canaria o sobre otros de sus muchos destinos en Viajes el Corte Inglés, pueden llamar al 902 400 454, 902 400 454 o en www.viajeselcorteingles.es. Muy bien. Pues hacemos una pausa y después, ¿a dónde vamos? Pues vamos a hablar con el psicoterapeuta Ramón Oria de Rueda de la autoestima. Es un tema muy importante, sobre todo en niños y adolescentes. Sí, autoestima es lo que tiene Mariló, ¿no? Sí, Mariló no tiene problema. Y si no se lo levantan los... No, 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 yo creo que viene ya, sí. Sí, pero vamos, efectivamente, la muchedumbre ociosa, masculina, viejuna, sí, 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 qué números. No, 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 no.